...y por último, el palacio es nuestro. El SAS quiere destruir los Spock tanto como ustedes quieren a ese palacio. Creemos que los iraquíes podrían iniciar los lanzamientos. ¡Decido por destruir los lanzamisiles! ¡Vamos a plantear el primero! ¡Eh, van! Dísel 2-1 retirándose. Dísel 2-1 listo y a la espera. Eso lo resuelve todo. Pensé que todo había terminado hasta que llegaron. Una unidad esta a otra. Mantengan la comunicación. Andando. Un ataque aéreo es una buena despedida. Puede que después de esto sea Delta Force para siempre. Sálige 37. ¡Flídela! ¡Sálige 38! ¡Un ataque a 2-1! ¡Vida a 1-1! ¡No, empätta podfight! Guardias adelante. Muchos guardias. Seguro están protegiendo algo importante. Están escondiendo un lanzamisiles de esposa entre las estructuras. Hay un explorador aliado en la zona. Delta, veo que están cerca. Estoy arriba en el riesgo por la reja y tengo información. Case, varios a tu izquierda. Gracias. 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 Gracias.